Hemos venido a aclararlos a ambas partes, indiferentemente de que cada uno tiene su versión, pero se ha llevado bien, lo hemos explicado todo lo que se va a dar en la asamblea para elegir al comité electoral y el nuevo proceso que se va a dar para elegir la nueva junta vecinal, y lo han tomado bien. Han tomado bien tanto la alcaldesa vecinal que ha anunciado que el 15 va a ser la asamblea, como los vecinos que supuestamente están en contra, lo han tomado muy bien y han agradecido. Y esa es la idea, que de acá hacia adelante se lleve la fiesta en paz, que se vea una armonía dentro de la vecindad y se puedan elegir las nuevas elecciones para elegir a la nueva alcaldesa o alcalde vecinal. ¿A qué aduce cuando dice usted que han estado en contra? Supuestamente han estado en contra porque supuestamente había una pelea días atrás con la señora Miriam Vera que ha querido corregir el sistema del recojo de la basura, de alguna modo de taxis que han estado mal estacionadas, y que supuestamente querían que la señora se vaya, pero no es porque ellos han ido a reclamar para que se vayan, no, no es así, sino que el proceso, tanto en la nueva urbanización como en Quinta de la Gloria, ya termina el 29 de noviembre. Y según la ley nos dicen que un mes antes nosotros ya tengamos que venir a hacer todo el soporte logístico de la alcaldesa para que se pueda hacer la asamblea y elegir al nuevo comité electoral. Muy bien, vamos a hablar con la alcaldesa vecinal, quien es la señora Miriam Vera, para que pueda hablar hoy con respecto a este proceso que se viene. Señora Miriam Vera, ¿cuál satisfacción se siente ya de culminar prácticamente en su periodo? Mira, la verdad que yo en cierta manera me siento contenta, y bueno, si ya se culmina buena hora también, porque yo creo que he cumplido con los vecinos, ¿no? Ahora ya, bueno, depende de cada vecino que sepa valorar lo que se ha hecho, la verdad, porque el tema acá únicamente ha sido de la basura, porque como ya les había comentado a ustedes anteriormente, que no es dable que se esté poniendo la basura, pues, ¿no? Porque las vermas, por ejemplo, no se han hecho para la basura, ¿no? Simplemente para que la organización esté mejor, se vea, por lo menos, más aseo y ordenado. Pero a buena hora. Yo creo que ya culmino y me siento contenta por lo que yo he conseguido. Esa es mi tranquilidad que he hecho yo por los vecinos, simplemente para satisfacción de mi persona, pero a buena hora. ¿Cuándo convocan nuevamente la reunión? El 15, de repente el 15 de noviembre ya estoy convocando a la reunión y ya que se hagan las nuevas elecciones. Yo creo que... ¿No participarás en estas elecciones? Si hay pedido de tus vecinos que quieran que sigas tú a la cabeza de este sector. Mira, la verdad que... Bueno, sí, puede ser que yo siga, ¿no? Que siga las próximas elecciones, porque mi deber es terminarlo lo que todavía estoy dejando, que es la segunda etapa. Y yo quiero concluir con la segunda etapa. ¿Satisfecha te encuentras con el trabajo que has logrado tú, al menos, de esto adoquinado de este sector, de tu sector, no de la organización, porque anterior era pura tierra? Sí, la verdad que yo, como te digo, Johncito, de que estoy contenta. Estoy contenta y satisfecha por lo que yo he conseguido, ¿no? Sobre todo, como todos sabemos, de que esta urbanización ha sido abandonada por muchos años. Por muchos años. Y yo le agradezco también, estoy muy agradecida en su gestión del ingeniero Paco Fernández por el apoyo y por el buen trabajo que él está haciendo. Yo comprendo que esta... por los vecinos quizás, o se oponen los vecinos, bueno, es normal, ¿no? Porque siempre cuando dice una cosa, uno hace algo bueno, siempre hay alguien que se opone. Es democracia, sobre todo. Y sobre todo como autoridad, y a mí que le hablan también como autoridad, nunca, todo el 100% van a estar contentos, siempre habrá uno, dos, tres que siempre van a discrepar, ¿no? Pero a veces eso es bueno, porque hace a una persona madurar y quizás enfacitar más en el trabajo. Como yo digo, ¿no? Lo principal, lo que he conseguido, ha sido lo más importante, lo que se ha conseguido. Es el adoquinado de la urbanización. Eso es lo importante. El pecado de usted ha sido querer mantener limpia. Obviamente, a su urbanización ya lo había manifestado a través de esta... a través de estos carteles. Y bueno, el día de hoy ha sido agredida precisamente víctima pues de estos malos vecinos que pese a las recomendaciones continúan contribuyendo con el tema de la vacina. Sí, mira, como te digo, todo ha empezado. Como dice, pues, ¿no? Que como ustedes mismos han escuchado, lo que dice que mi gestión termina opacada. No entiendo a qué se llama opacada, a que uno evite, por ejemplo, la basura, ¿no? Que esté una urbanización bonita, aseada, orden, que no sea, por ejemplo, las calles que no se utilicen como estacionamiento de carro, estacionamiento de moto. Bueno, yo como les digo, ¿no? Estoy muy agradecida al ingeniero Paco Fernández por su apoyo que me ha dado y junto con él hemos logrado este adoquinado que ahora es nueva urbanización y está hermoso. Es mi orgullo terminar de esa manera porque lo principal está esto, lo que yo he logrado, el adoquinado. Pero definitivamente nada justifica la violencia para eso.